Nosotros atendemos como Cruz Roja en todo lo que es la ciudad, día con día un promedio de 20 a 22 accidentes automovilísticos que van desde choques por alcance hasta salidas de camino con volcaduras. En estas fechas, cuando tenemos las fiestas decembrinas y bueno, la mayoría de la gente sale a festejar, lamentablemente los accidentes se nos incrementan y podríamos hablar que se incrementan diario o los fines de semana, para ser más exactos, un promedio de unos 30 a 35 accidentes. De igual manera van de choques simples hasta choques con situaciones en donde los vehículos quedan impactados, por citar un ejemplo, en la vía rápida de lo que es la calle segunda hasta el puente Abelardo L. Rodríguez. Si ustedes transitan por ahí y ven cualquiera de los árboles que están sobre la vía rápida y ven que les falta un poco de la corteza al árbol, les garantizo que no es porque están mudando de cáscara, es porque algún vehículo ya se impactó. Ahora, si queremos ponerlo más gráfico, imagínense la velocidad que debe ir desarrollando un vehículo para que logre arrancar un poste de luz y lo desprenda con todo y su base de concreto. Y el problema es de que dentro de ese vehículo van gente viajando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Fin de semana van 6, 7 ocupantes en un vehículo, los que logran quedar con vida hay que sacarlos con las hijas de la vida, desbaratar los vehículos para poder llegar hasta ellos. Entonces, sí, definitivamente los accidentes se dan día con día. En estas fechas, 30, 35 accidentes políticos cada día, por lo menos en los fines de semana, los atropellamientos se nos elevan de 7, que hay diarios aproximadamente a 14 o 15 personas atropelladas. Y bueno, muchas de las veces los accidentes son múltiples, tenemos varios carros involucrados, en donde el trabajo pues es más complejo para poder llegar hasta ellos y rescatarlos y llevarlos con bien a los hospitales. Los accidentes que tenemos como de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, entre semana, son accidentes meramente, por llamarle algo, familiares, ¿no? Que va el papá con los hijos a la escuela o van transitando a sus lugares de trabajo. Después la ciudad tiene un... Se relaja un poco los accidentes, de las 12 del día a las 2 de la tarde vuelven a surgir los accidentes. Y esto está hablando de entre semana. Pero lo que es viernes y sábado, los accidentes se transportan ya en la madrugada. Tenemos los accidentes fuertes de las 2 de la mañana hasta que amanece. Son accidentes bastante fuertes en donde las personas, si no llevan el cinturón puesto, si no se amarran a la vida o se abrochan a la vida, como dice aquí el folleto, salen proyectados de los vehículos y en la mayoría de las ocasiones fallecen, fallecen en la cinta asfáltica. Es el comportamiento que nosotros hemos observado con las estadísticas. Fin de semana, el trabajo fuertes en la madrugada definitivamente.